Buen día, este es Ariel en su salsa, con ustedes, Ariel Rodríguez Palacios. Buen día, buen día, vamos arriba. Espero que estén muy, muy bien, vamos a cocinar cosas ricas hoy, estamos con todo, hay sorpresas, está Romy, ¿cómo anda? Está la mesa full, hola, hola, hola Mica, hola Nico, hola Romy, ¿cómo andan? Todo bien, todo en orden, bueno, por suerte nos estuvimos viendo todo enero y... ¡Mentirosa! ¡Mentiroso! Bueno, muy bien, pero acá estamos, ¿sabés qué hora es? 11.29, 29 grados 2, en vivo, como siempre, acá, ahora sí, haciéndote compañía hasta las 13, estamos todos juntos, con mucha, mucha, mucha energía. Siempre juntos. Después, le voy a preguntar, vamos a hacer paréntesis con seriedad, esto de los chinchulines, las achuras y demás, porque hay que informar un poquito para tenerla clara y que no hunda el panico. Hay mucha desinformación, esa data corre muy rápido y a veces confunde, entonces hoy les vamos a contar si se puede o no, hay que cuidados. Se puede comer carne. Se puede comer carne, se pueden comer achuras. ¿Puedo hacer el matambre hoy al horno de relleno? Obvio, pero sí, ¿con qué? Ah, bueno. ¿Relleno con qué? Ah, con acero, claro que sí. Ay, me encanta. Con un montón de cosas, después les cuento, pero antes, ¿qué botas te pusiste hoy? ¡Ay, sí! El día está apagado, así que vamos a ver cómo acompaña. Ay, ay, un poquito de desfile. A ver cómo seguimos. Gracias. ¡Es la barra de expulsionistas! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué botas? Volvió a la botas colorido el tema. Amo las botas. Bueno, hoy combinó color de ojos todo. Todo. Le queda muy bien. Esto sería pedir una reunión así, primera entrevista laboral, ¿cómo lo ves? Al súper arriba. Al súper. No, para ir a tomar algo. A la tarde. Una noche de verano está buena. Una noche de verano. Un cóctel. Un cóctel. Al aire libre. Para bien su salsa. Para tender la ropa. Está muy bien, le queda muy lindo, la verdad que está muy lindo. Muy bien. Y usted se puso algo como para acompañar. Yo te puedo mostrar. No trajo chupín. No trajo chupín. ¿En qué está? A ver, venga, venga, estreme. Es un asesor de seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo se llaman los pantalones anchos? ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Ah, bueno. ¡Basta! ¡Ay! ¡Sexy atrevido! ¡Mirá! ¡Me encanta! Muy bien, le queda la onda. Es como un baggy, ¿no? No, se llama el camarada. Oversight. Se convirtió en flor. Que somos los más grandes del callejón. Me gusta ahora. Lo bueno es que son como elastizados porque, mirá, me pueden tirar un minuto. No hay problemas. No hace falta. Podés tirar las piernas. Bueno, le hemos hecho. Muy bien, muy bien. Solo apruebo. ¿Usted está contento? Yo estoy feliz. Sí, entonces, ¿quién? Usted solo se tiene que... Sí, todos bronceos. ¿Usted se cuidó del sol? Sí, yo no tomé sol. No tomo. No tomo mucho sol. Tomo poquitos. Estaba bajo la sombrilla. Yo me pongo la sombrilla. Claro que sí. Sí, sí, sí. Trato de evitar el sol. Evita el sol. Bueno, muy bien. Y el agua también. Mucho bonito. Voy a ir a la playa. Solo tomo el gol. A Mika le gusta el vino tinto, al señor que sigue todo. Los tragos. Vino tinto me gusta. Vino tinto. Sí. Bueno, muy bien. Pero yo también me pongo el sol. Bueno, también se... Pero está tostadita igual. Bueno, porque no es que me escondo bajo la sombrilla. Porque se sopletea. No se pintó. Se sopletea. Se pasa un soplete. Pero no me escondo bajo la sombrilla. Yo me la veo a mí con sombrilla. Con sombrilla y yo dulce. Hay gente que le tiene mucho respeto al sol y demás. Hay que cuidarse. Siempre protección. Bueno, muy bien. Bueno, siempre protección. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, chicos. Hay cocina. En minutos empieza. Está todo el equipo a full. Vieron que agrandamos, ¿no? La cocina. Sí, qué larga que es. Vio. Hay seis fuegos más. Va a haber sorpresas a medida que pasen los días. Todas las hornallas ocupadas. Y para hacer todas las hornallas, tener las hornallas, hay que tener más muchachos, señores, señoras. Más equipo, digamos. Más personal. Así que va a ir habiendo día a día un poquito más de equipo. Más acompañen. Así que, bueno. Y vos te preguntás, bueno, con todo esto, ¿qué vas a hacer? Hoy voy a estar haciendo primero un matambre al horno arrollado que está espectacular. ¡Oh! El recién. ¡Me quito! Sí, atentico en la cocción del arroz que sirve para todo, pero voy a hacer un arroz con el sabor de, básicamente, argentino del chimichurri. Para ese arroz usarlo con acelgas adentro del matambre que voy a cocinar en el horno. Y va un puré al champiñón como guarnición con crema de champiñón que queda muy rico. Y aparte hacemos una panacota, plato típico, postre italiano, muy simple para hacer. Pero es un postre distinto. A ver, helado, helado, helado. No, bueno, podemos hacer una panacota de chocolate blanco con unos frutos rojos que queda muy rica. Y voy a hacer el típico, el típico, típico, típico desayuno, desayuno, desayuno de hotel. ¡Sí, rico! Cuando van a los hoteles, que es desayuno americano. Me encanta. Pero yo voy a hacer una partecita que muchas veces los... No, hotel familiar o de lo que usted quiera. Pero es el típico que la gente se acerca y puede pedir. ¿Vieron como que hay omelette de todos tipos? ¡Sí! O si no lo pide y viene de la cocina, que es un bagel. Vamos a decirlo así, un pan que arriba puede tener cebollitas, un huevo poché, una salsa especial que se llaman huevos benedictinos. Bueno, voy a hacer un waffle salado a la benedictina. Un waffle benedictino. Con todos los secretos como el súper desayuno para el brunch. Hoy vamos a largar con eso. Seguimos de viaje entonces. Seguimos de viaje, provocando las vacaciones, los que tuvieron suerte de tomarse unos días. Así que... Ari, ¿todo eso hasta la una llegás? Creo que vamos a llegar porque hay más ayuda, hay más gente para ayudar. Así que hoy vamos a estar con Tuti. Y acordate que esto es Ariel en su sal. ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Nene! ¡Vamos, Javi! ¡Dale, Flaco! ¡Dale, dale, dale! ¡Juanca! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Vamos, Limoncito! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos, Chino! ¡Hola, Mimi! ¡Hola, Mimi! ¡Hola, Mica! ¡Ahí está, Mica! ¡Epa! ¡Verdad, que te quiero ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, pibe! ¡Eh! ¡Eso! ¡Dale, Robi! ¡Reboleado! ¡El más famoso! ¡El hombre! ¡El Colombo! ¡Y el musculoso! ¡Y qué voy terminando! ¡Si falta el pibe lindo! ¡Muy bien! ¡Apocholet! ¡Chicos! 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 ¿Qué pasó? ¡Chicos! ¿Él es libre? ¡Perdón! ¿Qué pasó, Gollando? ¡Lo cambiaron a Landoní! ¡Libre! ¡Libre! ¡Eso, Valzón! ¡Muy bien! ¡Aoy está! ¡Bienvenido! ¡Hoy no está Landoní! ¡Qué pasó! ¡Está Cucho! ¡Chu! ¡Vaca! ¡Chu-huaca! 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 Como el de las guerras de la galaxia, hoy vino acá. Así que bienvenido, bienvenido a todos. Bueno, señores, hay un montón por cocinar. Así que ya vieron, arranquemos, porque si no se complica. Empecemos a hacer, si les parece bien, si quieren, acuérdense que hay un puré, voy a ir haciendo cositas que necesito después del tiempo, porque si no, sonamos. Vamos a encender el fuego. Papas, las corté en trozos grandes, regulares dentro de todo. ¿Por qué las pongo regulares? Para que todas más o menos se cocinen en el mismo momento. Entonces, sí, ahí vamos. ¡Habemos, papas! Vayan organizando todo, muchachos. Perfecto. Entonces, directamente, directamente, ponemos las papas, agua, le pueden poner, si quieren, una hojita de laurel, por ejemplo, un poquito de tomillo, que se cocinen papas para hacer diferentes preparaciones. Perfecto. Hoy hay un puré al champiñón que queda espectacular. ¡Qué rico! ¡Qué rico, maestro! Número dos. Vamos a comenzar a hacer lo que se llama panacota, que es un postre simple, pero muy rico. El sabor, lo que se te ocurra. Panacota de café, panacota de chocolate con leche, chocolate blanco, panacota de pistachos, de avellana, de noces, de maracuyá, de limón, de naranja, de lo que quieras. Un postre que es fantástico, panacota crema cocida. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos con Tuti a trabajar, a cocinar panacota. Para hacer la panacota, señores, es un postre, decía, de origen italiano. Vamos a colocar crema de leche y leche. Bien. Hay panacotas, como todas las recetas, que pueden estar hechas con crema exclusivamente. Entonces, leche, crema y vamos a hidratar, vamos a hidratar gelatina, porque la panacota es una crema saborizada con gelatina. Saborizada más la gelatina. Perfecto. Entonces, es lo que hablábamos antes, la panacota puede ser del sabor que ustedes quieran. La gelatina la hidratamos previamente en agua, trabaja mejor así. Una vez que está hidratada, la podemos calentar si la vamos a incorporar a una preparación fría, es decir, hay que calentarla antes, o si no, directamente la podemos agregar, en este caso, en el líquido caliente, porque el líquido va a estar caliente. ¿De acuerdo? Esperen que me voy a acomodar ahí. ¿Qué pasó ahí? Dicen que tengo problemas en el quinto... Todavía no. Pero no, no, no. Estás canchero. Estás canchero, el viento. Tiene en la bicicleta de Cross. Muchas gracias, señor. Ahí está. Buen día, Ariel. Siempre con esos pelos. Bueno, muy bien. Chino, ¿cómo anda usted? Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿lo trata bien a Felipe ahora? Sí, sí, sí. Porque no sabe qué hacer. A ver, háblele, 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 háblele. Y la camisa, ¿eh? Camisa. Muy bien. ¿Qué camisa? ¿Cuánto salió? Camisa de alguien que no labura. Ah, no sé. Ah. Te va a llegar en el detalle. Va a llegar en el detalle. Claro, claro. Y se va a durar. Bueno, esperemos que ande todo bien. El pibe de montaza. Bueno, la base. Entonces, la crema, leche, todavía no tiene gelatina, un poquito de azúcar y vamos a colocar el gotero que nos trajo Guillermo Nader para la vainilla. Ven, para no pasarnos. Ahí está. Qué vergüenza. Le agradecemos. Bueno, por ahora vamos haciendo esto. Viste que es muy simple. Voy a acompañar. Entonces, lo que tenemos por ahora, recuerden, el sabor va a ser de qué hoy? De chocolate blanco. Entonces, le vamos a agregar ahora cuando la crema hierva, que hay crema, leche, azúcar y un poquito de vainilla, le agregamos el chocolate blanco picado, mezclamos gelatina y colocamos en recipientes para que prenda en la heladera. Perfecto. Lo vamos a acompañar cuando lo sirva. Le voy a poner unas frutillitas con mucho sabor. Las frutillitas con mucho sabor las voy a hacer así. Qué cantidad de agua. Muy bien. Bien, Pepo. ¿Viste? Muy bien. Estuvo atento. Muy bien. Estuvo atento. Cómpenle un monopatín al otro porque... Ahí no sé cómo iba a ser, Chino. Muy bien. Entonces, por eso digo, Renguini, vamos a poner acá un poquito de... ¿Qué hoja de laurel? Anís. Arranca. Anís estrellado. Arranca. Un poquito. Adriana. 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 Ah, Adriana. Anís estrellado. Sí. Adriana no. Vamos a... Esto es para hacer... ¿Qué cantidad dijimos de azúcar contra el agua? Atención. ¿Eh? Pregunta de parcial. 300 o 250. 300 o 250. 300. 250. 300 de azúcar, 250 de agua. Bien. Una hoja de laurel. Ahí. Sí, acá. Sí, señor. Mirá. Una piel de limón más un clavito de olor. Bien. Ahí está. Ahí. Arma antirrobo. Adentro. Esto lo hacemos servir. Cuando dije, vadiana es esta estrella que, si uno rompe cada uno de estos, ¿eh? Estas partecitas, puntas de la estrella, adentro encuentra una... ¿Semilla? Semilla. Adentro de cada uno. ¿Dónde se compraría eso? En las casas dietéticas y demás. No, en una ferretería no, Mini, no lo confunda. A ver si va a la ferretería a buscar la vadiana. No es malo. Estoy preguntando porque es una especie de sólida. A ver si va. No está en todos lados. Bueno. No vayas por los lados. Chicos, hierve. Te está bardeando, Javier. Hierve. Y yo pregunto para hacerle un favor a la señora que se pregunta en su casa también. Porque ¿dónde se compra una estrella rara? Bueno, vamos a poner hashtag cuánta gente pregunta dónde comprar las especias. Vamos. Vamos. Hashtag. Perretería, dietética, supermercado, almacén, corralón de materiales, peluquería. Vamos. Pongan opciones. Hashtag. ¿Cuánta más? Bien. Está acá el chocolate blanco ya. Ahora le voy a agregar la gelatina. La gelatina esta es la que hidratás si la dejás en la ladera se enfría y podés cortar cubitos. Si queda transparente fue calentada previamente que se puede, pero acá no necesito, se entiende por qué no, ¿no? Está caliente la preparación. Porque está caliente la preparación, entonces se funde, se integra y esta es la mezcla que nosotros, entonces sí, ahora cuando se funda, vamos a colocar en recipientes. Entonces, la panacota se coloca en recipientes individuales. Lo que les decía antes, existe la pasta de pistachos, por ejemplo. Ah. Le pones pasta de pistachos. Las pastas son con las que se hacen las muses y los helados. Ah. Hoy cuando vas a comer un helado de pistachos es una pasta que puede tener muchas calidades de pistachos. Una pasta de avellana, una pasta de nueces. Hay pastas que es el fruto, cuanto más puro, más cara y mejor. Claro. Que es el fruto procesado. Vieron que esos frutos tienen aceites, no grasas, perdón, aceite. Entonces, bueno, eso es lo que se hace. Acá puedo saborizar con pistachos, con avellanas, decir de no hacer. Puedo ponerle chocolate de diferentes colores. Podría poner maracuyá, frutillas, diferentes pulpas. Puedo infusionar con diferentes hierbas y hacer una panacota de nada más. Hoy le puse el laurel adonde, al almíbar. Lo podría poner en la leche y en la crema. Perfecto. Ahí está. En ese momento, Ari, ¿no? En ese momento. Exactamente. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Le gusta hasta acá? Sí. Perfecto. Bien. ¡Cállalo! ¡Cállalo, Micaela! Atención. ¡Jarra! Ahí va la jarrita. Queremos comentar. Ahí había unos peces. Parece que no es el momento. Sí, de la olla a la jarra. Bueno. El mostre le encanta. Sí. Porque de la olla al frasquito hay que invocarlo, ¿eh? Yo, para esa parte, ando mal. Bueno. Como el análisis de la mañana. Qué lindo que son frasquitos como de mermelada. Son los de yogur. Hoy se usan muchísimo. Estos no son los del yogur, pero podrían ser sin ningún problema. No, y la de velas también. Sí, o de mermeladas artesanales. Sí, o también un frasco que compramos. Chicos, ustedes no están acostumbrados. Nosotros compramos un frasquito. ¿De acuerdo? Había presupuesto y lo compramos, por ahora. Bueno. Esa es la panacota. Se va a enfriar y va a ser como... Algunos estarían diciendo, es como una gelatina de esa que compro y mezclo. Sí, es una gelatina con otra textura totalmente distinta porque es a base de crema. ¿De acuerdo? Bien. Ya se viene matambre arrollado al horno, que está espectacular. El puré, pero antes el típico desayuno que te sentás en un hotel y te decís, traeme unos waffles benedictinos. Hoy hacemos todo. Pero claro que sí, maestro. El almíbar hierve está hecho. Ahí ya. El sabor del limón, un clavito de olor. La olla está que pela, se los aseguro. Y va Diana y Laurel. Ahora le pongo unas frutillitas, unos arándanos, algún fruto rojo aquí adentro, ya apague el fuego y los dejo un par de horas o de un día para otro para que todo tome buen sabor. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Perfumo todo. La frutilla, la frutilla perfuma el almíbar, la frutilla se perfuma con el almíbar aromático. La escucho, doctora. Para mí me viene bien. Está bueno. Perfecto. Avisamos que hay gente que está yendo a la cinguería a comprar y no han encontrado la... Muy bien. No, disculpa si mal informamos. Yo que vos lo tomaría de punto a Javi. Muy bien. Yo lo estoy anotando, Javi, todas. ¿Anotamos cuando se va el de vacaciones? Sí. Hola, Calu. Fue un chistecito, nada más. Ah, bueno. La pregunta fue muy atinada. Obvio. La respuesta quizá era... Chicos, que haya paz y no quisiera que... No, ya ni que lo quiero. Yo no, ya sé, le digo, no quisiera próximamente la triste... Una nota, la triste vida del locutor. El duro cruce. Vamos, Javi. Es un tenso momento. Lo que pasa es que Mika es la que lo le... El tenso momento. Le mete fichas a Nico. Yo solo deshiento a una persona que está haciendo tajada. Chicos, miren, esta mezcla que dice de almíbar y frutillas es lo que expliqué antes. Sí. Lo hago antes, los dejo de un día para otro, dura una semana, es pura azúcar esto. En la heladera, hasta 15 días, mientras que no metamos los deditos adentro. Y la idea es que nunca lo puedo poner, no puedo poner nada a la panacota caliente, a no ser que lo haga a propósito. Yo en un restaurante donde trabajaba, hace 2.000 millones de años cuando trabajaba. Entonces, por eso les digo, lo que era, teníamos un vasito con una panacota y en el centro le poníamos un chocolate caliente, una mezcla rica de chocolate caliente que el mozo iba a la mesa y volcaba en un frasquito amplio. Volcaba en el centro, entonces, ¿qué hacía? La fundía. Y entonces le quedaba fundido alrededor la panacota y era algo lindo, divertido, porque veías cómo se fundía en la mesa. A no ser que sea a propósito, si yo agarro el almíbar, se lo pongo caliente acá, con la frutilla se van todas, queda como una mezcla no tan rica. Perfecto. En mi cosa personal, vos decís, pero no le pusiste mucho el juguito. Yo le puedo poner y lograr este jugo. Acá hay opciones. El jugo podría tener esta mezcla de almíbar, cuando lo saco del fuego, un poquito de gelatina para que no sea tanto jugo, sino que cuando toma contacto con el frío, después solidifica un poquito o gelatiniza. A mí tanto que quede líquido no me gusta, pero no me gusta la textura después con la panacota, es algo personal. Por eso no lo llené de líquido, de almíbar. A Pepo le gusta con el almíbar. Mirá, sí, almíbaro. Son gustos. Cada uno lo que más le guste. ¿Le ponemos un verde para lucirlo? Sí. Bueno, y este es el plato del día que vamos a degustar, una panacota. Les aclaro que ahora viene una receta donde acá hay que, en alguna de las cosas, hay que practicarlas un par de veces para no tener problemas. Bien. ¿De acuerdo? Muy difícil. No diría difícil, sino prestar atención y tener algunos datos para hacer la salsa que tienen los huevos benedictinos. Es todo el lío que hay en un hotel o en un restaurante cuando decís, che, pongamos huevos benedictinos. Bueno, va a haber una persona que va a tener que estar haciendo la salsa todo el tiempo. Muy bien. Es una salsa que necesitas tenerla clara para hacer. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Les gustan? Sí. Estos entonces los vamos a compartir. Nada más no es que quiero comer, sino que les quiero mostrar. Por favor, maestro. No, claro. Ven, ahí. Pruébelo. Y la idea es esta. Mirá lo que es esa panacota. Ah, qué cremoso. Y cuando lo tienen acá. Adentro. ¡Oh! No, no te gustó. Adentro. La cocina italiana es... Sí, rica. Es italiana. No tantos ingredientes, simples, sin tratarlo tanto, pero el resultado fresco y siempre súper sabroso y rico. Bien. ¡Qué rico! Bueno, me quedo comiendo la panacota. Mañana nos volvamos a hablar. Pásenla bien. ¿Qué contemos algo? Eh, miren, van a probar panacota desde ya. Les vamos a traer cucharitas. Voy a hacer la foto con tu panacota, Ani. Divino. A ver, va. Ahí, ahí va. Ahí está. Muy bien. Divino, espectacular. Qué rico. Prueben y después me cuentan cómo está todo esto. ¿Qué pasa? Que el chico venga también a llevarse un poco, que les dé una mano, vayan enseñando y mostrándole. Usted quiere venirnos todos los días. Bueno, vamos. ¿A quién, Ani? Bueno, ¿eh? No, estamos creciendo en el equipo. Perfecto. Para todo. Felipe está que no quiere levantarse todos los días temprano. Bueno, bueno, listo. Vamos. No, no es eso. Vamos, vamos, vamos. Hay gente que es despistada a veces, nada más. Bueno, vamos. Eh, chicos, hagamos entonces los waffles benedictinos, waffles salados. El waffle normalmente lo tenemos los argentinos como algo dulce. ¿Sí? Para acompañar con dulce de leche. Por ejemplo, con una pasta de chocolate, etcétera. Entonces, vamos a agarrar manteca. Manteca. La manteca la vamos a llevar al fuego y la vamos a fundir y dorar un poquito. Es lo que le dicen manteca, avellana, manteca, no a sed. Al fuego. Muy bien. Por el otro lado. Ah, ¿cómo está eso? Muy rico. Vieron, simple y rico. Buenísimo. Ari, ¿le damos a Javi o no le damos? El que lo decida, Nico. ¿Cómo? No, ¿cómo, Nico? Nico es bueno va a decir. Se lo vamos a dar, pero soy tan bueno que se lo voy a llevar yo. ¿Puedo? ¿Me dejas cruzar el estudio? Sí, por favor. Muy bien. Gracias, Nico. Perdón, ¿me voy a cruzar? ¿Puedo? Sí, claro. Pero puede, hombre. Para que vea que nos queremos. Perdóname las disculpas de su amigo. Mirá. Tiene un beso y todo. ¿Se al beso a la muerte? No. No. Pero deseo que te caiga muy bien. Gracias, Nico. No le voy a dar otra gotita de algo, ¿no? Sí, sí. Chicos, vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Para nuestros waffles. Vamos a cortar los tomates en rodajas. Vamos a hacer waffles salados. Entonces, por un lado, Pepo tiene ahí, ¿vieron un recipiente, un grill? Un sartén grill. En el sartén grill vamos a colocar los tomates y los vamos a grillar, asar de un lado y del otro. Un poquito de sal para cada uno. Una gotita de aceite de oliva para cada uno. Y entonces que se vayan grillando, se van cocinando. El fuego, ahí Pepo lo hace. Entonces, número dos, vamos a agarrar para este plato, es un waffle que tiene cositas arriba como si fuera un desayuno o ya te sirve hasta a veces como plato decir, bueno, ya un desayuno fuerte y ya tiro hasta la tarde. Lo que vamos a hacer es, entonces, un poquito acá de manteca o aceite. Sí, por eso. Aceite, si quisiéramos podemos poner estos para el waffle. Estoy haciendo tomate para el waffle. Recuerden. Un poquito de aceite, manteca y cebolla morada. La cebolla morada la vamos a compotar. Bajamos el fuego y vamos a ir cocinándola despacito sobre el fuego. Si está muy alto, vamos a ponerle un poquito de sal para que largue el líquido. Estas, cuando tienen manteca, normalmente la manteca, vieron que tiene media dulzona a la vez. Entonces, si tienen un poquito de manteca, normalmente quedan muy ricas compotadas con un poquito de manteca y no hace falta agregarles azúcar ni nada de eso. Depende de lo que hacemos. Juego bajito que se compoten. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Tráeme el otro vegetal que pedí que el chico... ¿Qué chico? Un amigo que viene a trabajar. Un trabajador de mise en place. Sí, sí, es nuevo. De a poco va toda la gente, todos van ahí. Ya se demostró todo. Qué bien, no sabía. Vamos entonces para el relleno. Vamos a hacer hoy un relleno. Entonces, tenemos por un lado la salsa que ahora vamos a hacer y los huevos poche. Pero para el relleno del matambre que va a venir, necesito tener cebollitas cortadas, picadas, que ya tengo, para ir adelantando las acelgas. Hoy voy a rellenar el matambre con acelgas y un arroz que les va a encantar. Porque es un arroz que lo preparo ya con el sabor del chimichurri. ¿El arroz dentro del matambre va? El dentro del matambre es algo que lo imito de un plato que se llama la cima. La cima es un plato de la época de mi abuela. Cuando era chico se hacía. Era como un fiambre cocido, que era la tapa de asado, que se rellenaba, se horneaban, se podían comer calientes. Y sobre todo después fría, con acelgas o espinacas adentro, arroz, etc. Entonces vamos a recuperar esa receta para ayornarla un poquito y hacer un matambre relleno al horno. De acuerdo con bastantes acelgas. Bueno, ¿quién lo cortó esto? A ver, acá no me serviría porque... Bueno, a ver si chicos... ¿Está mal cortado? ¿Le mostraron al asistente cómo cortar? Sí, le mostramos. ¡Con hijo! ¡Con hijo! ¿Perdón? ¿Quién? Vení, vení. ¡Ah! ¡Con hijo! ¡Con hijo! Bien, bien, bien. ¡Con hijo de gran hermano! Esto picado. Y si ya me mandan, no hace un favor, vos no tenés ni idea. ¿Qué querés te dirá? ¡Claro! No te voy a decir la verdad. Para, para. Para, no hace un favor. El gendarme no. Me mandó, pero hace un favor. ¿Vos lo conociste en la casa? Sí, sí, lo conocí ahí. Ah, él dijo que vos sabías cocinar, ¿no? Te mintió. Yo soy buen contador de chistes, no sé cocinar. ¡Otra mentira más! ¡Oh! ¡Se pica! ¡Se va a picar acá! ¡Mirá acá! ¡Mirá al chiquito! Así como lo ves. Estoy preparado. Así como lo ves. ¿Es contador de chistes? Sí, sí, decíble. Viní. No, Rubén, viní, dale. Acá se te paga para contar chistes. Y vender joyas. Pero acá antes de empezar, no, en serio, antes de contar chistes hay que aprender a cocinar. Si te dijeron la cebolla brunoise, ¿este cuchillo corta? Bueno, me arreglo. Si te dicen la cebolla brunoise, entonces, primero, vamos a hacerle cortes, ¿ves? Paralelos a la tabla. Y viste donde está mi mano, por si el cuchillo está cortado, siempre es más seguro. Mi mano nunca está atrás. Porque suponete que estoy cortando estos cortes paralelos y se me zafa el cuchillo para atrás. Si yo tengo la mano acá, te cortás. Entonces, nunca, para el lado donde va la fuerza del cuchillo, nunca tiene que haber ninguna parte de tu cuerpo o de alguien al costado. Esa es lo que sea de tu suegra. Bueno, eso lo dijo él. George. ¡Espenado! Nos ve mucha suegra. ¡No estoy de acuerdo! Ahora, vamos a hacer cortes. Que se vayan, que se vayan. Ahí. De arriba a abajo. Porque hoy, ¿sabe, no? ¿Vio las bolsas de cebolla? Sí. Bueno, las vas a tener que picar todas. Eso es lo que tenía que hacer el gendarme. Y después, bueno, una vez que está esto, vamos cortando ahí. Y el nudo está del otro lado, ¿no? Y el nudo queda atrás. Esta es la forma. Y si el cuchillo está afilado, vos no sabés lo fácil que es. Pero, bueno, en este caso, Pepo, como no sabe qué hacer de su vida, ¿qué hizo? Dijo, arreglate. Bueno, ¿de acuerdo? Así se pica la cebolla, ¿se entendió? Ah, ¿viste que cuando agarraba el producto, por ejemplo, vamos a agarrar una de estas que habías cortado vos. Nunca le muestro las uñas al cuchillo. Siempre corto con las uñas hacia adentro. Así nunca me puedo cortar. Perfecto. Si pongo las uñas y estoy cortando, es probable que... ¿Y qué pasa para este corte con la punta del cuchillo? ¿Qué? No se levanta, es un pendule. Siempre se mantiene ahí. Se mantiene fijo. Si tengo... Esto sí es un producto bajito. Si tengo que cortar un producto grande... No, huevo, no lo voy a cortar, pero digo... No podrías acordar. No podría ser esto, es incómodo. Entonces, ahí sí se usa el cuchillo de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás. Perfecto. ¿Se va entendiendo? Pues bueno, si vas a estar cocinando con nosotros. Ahora, esto es simple. ¿Viste las dos bolsas de cebolla? A todas así. Bueno. Todas ahí, parejitas. Vas a ver que cuando termine las dos bolsas, después contá los chistes, lo que quieras. Eso se llama derecho de piso. ¿Y cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Sabimos de la casa? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Y bueno, la idea es poder mantenerse en los medios. ¿Te gustan los medios? Sí, me encanta. ¿En qué te imaginarías? ¿Cómo sueño? ¿Un sueño? Es decir, me imagino yo en un año. ¿Qué te gustaría estar haciendo? Me gustaría estar siendo panelista. ¿Un programa de cocina en Telefe? También. Ariel en su salsa. Hoy lo liquidamos. Hoy lo liquidamos. Poli con su salsa. No hay ningún problema. Unico, único. ¿Qué te gustaría? Espectáculo. Espectáculo, actor. No te metas en el ruido. Teatro. Poli ruido. También me gusta el teatro. No soy tan de encerrarme, pero sí me gusta. Está bien. Pero te encerraste en la casa. ¿Cuánto? Ahí te encerraste. Te viste un encerrón. ¿Y cómo se vive en la casa? No digo, ¿cómo se vive? No por la relación, sino digo, vos estabas acostumbrado. ¿Es cómodo vivir en la casa? Eso es lo que pregunto. Sí, comodidad sí, tenés todas las comodidades. De hecho, están pendientes de las 24 horas de lo que estás haciendo, digamos. Pero sí es... Vamos viviendo la casa un poco. Es incómoda la convivencia. Eso te hace incómodo. Ya es difícil la convivencia con gente que conoces en tu casa, con tu mamá, con tu mamá, con después tu esposa. De hecho, vos calculás que en plena pandemia nos hemos vuelto locos teniendo el teléfono y la tele. Ahí no tenés nada. Ahí no tenés nada. Nada, nada. La voz de Gran Hermano y Santi no. ¿Te camina mucho la cabeza? Sí, sí. Pensando cómo estará la familia, cómo estará esto. ¿Qué habrá pasado con algún tema que te fuiste y quedó pendiente? Sí, preocupación, preocupación. Bueno, yo entré sin ningún problema dentro de la casa. Hay gente que ha entrado peor. Y bueno, la cabeza te trabaja. Es imposible, ¿no? Y es tanto el tiempo que tenés para pensar que, bueno... ¿Vos igual tenías en los planes enamorarte ahí adentro? No, no, no. No hay más. Entré como un... Que se vaya, que se vaya. Pero te enamoraste o no ahí. Sí, 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 totalmente. ¿Nunca te había pasado así? De esta forma no. No, no. La primera vez. ¿Vos te dicen conejo por qué era eso? Pues soy muy rápido, para jugar fútbol. Ah, bueno. ¡Gambeteador! Mirá cómo era acá. ¡Gambeteador! No, porque ahí adentro está el gendarme en la casa. ¿Lo veías al gendarme? Sí. También le dicen conejo, ¿no? Sí, lo he visto en situaciones... ¡Juan Carlos es nuestro conejo! ¡No! No se pueden... Lo he visto al gendarme en situaciones que no puedo decir no. ¿Eh, en serio? ¿Estás quedando un hijo? No, no, no puedo hablar. No lo puedo quemar. No, porque es bravo, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! Si supieran, si supieran. Bueno, muy bien. ¿Y a mí es un baño solo en toda la casa? Bueno, eso es una de las cosas más chocadoras. Eso debe serlo, porque por ahí uno no tiene más costumbre, algunos más desprolijos. Sí, sí, de hecho, a mí, yo no tengo pudor para nada, así que me daba lo mismo, pero para las mujeres era jodido. ¿Hay cámara en el baño? Sí, hay. ¿En el box? Pero solamente se filman cuando hay situaciones... Es para seguridad, digamos. No es que pasen las 24 horas del baño. Ah, no es que van a estar mostrando cuando... O situaciones de sexo, las pasan. Claro. Te la han pasado. Perfecto. Ah, sí. A mí no me tocó, a mí no me tocó, me salve. No te tocó en el baño, a vos. No, no te quiero. Bueno. Bueno, negro, mirá, ¿sabés cómo es esto? Va a haber chistes, hay desafíos. ¿Pensás que le podés ganar al mini? Tranquilamente. Tranquilamente. Y a Juan Carlos, el alto. Sí. Mirá qué bonito. Esos son los que más ruido hacen. Subo la crema. Eso, eso, los altos caen, caen fuertes. Exactamente. Bueno. Tenemos 20 minutos para una bolsa. No te cortes, acórdate la técnica. ¿De acuerdo? Dale, llévate esto con esto, cuidado, ¿eh? Dale, recortamelo todo. Bueno, vamos. Ahí está. ¡Epa! Dale, 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 dale. Volvamos, volvamos, volvamos. Chicos, estas son las papas para el puré al champiñón. Con, supuestamente, vamos a hacer un matambre arrollado con una técnica del puré que les va a encantar. Muy bien. Las papas, recuerden lo que decimos siempre, que es, las cocino, no las enfrío en agua jamás. Si no, arruinó el puré. Si no, el puré lo arruinaste. Arruinaste la rusa, arruinaste lo que hagas. Bien. Se cocinan en el punto que querés. Y cuando están cocidas, se escurren y chao. Se escurren bien como hizo Felipe. Vuelvo al waffle. ¿Cómo hacer waffles? Hoy, waffles salados. Tengo harina. A la harina le agrego huevos. Al huevo le agrego sal. A la sal y a la harina le agrego un poquito de polvo de hornear. Y mi receta de waffles de hoy tiene fécula de maíz. Bien. Todos los secos están aquí junto con los huevos. Vamos a elegir la cerveza. Voy a usar cerveza y leche. Puedo usar todo cerveza o todo leche. Y hay recetas que usan agua. Bueno, son recetas. Y cada uno puede probar a ver cuál le gusta más. La idea es no agregar todo el líquido de una vez. Porque si no, me van a quedar demasiada cantidad de grumos. ¿La cerveza rubia tiene que ser? Normalmente, para estas preparaciones, usamos cerveza rubia. Por ahí vos después no vas a sentir el sabor de la cerveza igual. Quedan aireados, quedan ricos con la cerveza. ¿Sí? No es que buscamos dar color con una cerveza más oscura o algo particular. Normalmente, entonces, antiguamente se usaba la cerveza porque era como que, saben, la levadura de cerveza sabe que se usa, ¿no? Sí. La levadura de cerveza, bueno, la usábamos hace 500 años los humanos. Y seguimos diciendo que usamos la levadura de cerveza. La que usamos no tiene nada que ver con la levadura que crece en la cerveza. Claro. Pero antiguamente, cuando no sabíamos cómo poder cultivar y producir levadura para hacer panes, por ejemplo, para fermentar, entonces se iban a las fábricas de cerveza a buscar la cerveza, la levadura que había en la cerveza para que se reproduzca dentro de la harina con agua para hacer el pan. ¿Sí? Hoy en día ya no es levadura de cerveza. Pero bueno, en definitiva, muchas recetas quedaron con cerveza porque tenían la levadura de la cerveza. Bueno, esta cerveza está pausterizada. Básicamente, la levadura se murió. No está más. Es lo que les quiero decir para que cuando uno cocina sepa lo que hace. Se levó. Y si va a mentir, mienta. Tranquilo, está bien, no estoy mintiendo. Le pongo la levadura de la cerveza. Bueno, acá no hay nada de levadura. O sea, ya se murió. Está pausterizada, viste, que te la venden y dura mucho tiempo. Sí, claro. Bueno, bien, listo. ¿Esa preparación es conveniente hacerla en el momento o antes y dejarla? Esta preparación, como la de los crepes waffles, son preparaciones que se tienen que oxidar. Desarrollan sabor, se hidrata bien todos los líquidos y demás. Básicamente, decimos dos horas antes prepararla de un día para otro y siempre se conserva en la heladera. Miren, recién hecha, hecha previamente. ¿Ven que cambió el color? Sí. Lo que puede pasar, que veas un poquito de la cerveza separada, líquido, no pasa nada. Se mezcla y ya está, se vuelve, pero queda más cremosa, más espesa, más hidratada. Una vez que está, ahora hacemos estos waffles hoy. Esto es queso de rallar. Puede ser groucher, groucherito, emmental, un parmesano, según. Si lo quiero hacer onda francés, le pondría el groucher. Si lo quiero hacer onda lo nuestro y demás, puedo poner directamente un rellenito, un pate gras. Jamón picadito. Si les molesta el jamón, no lo ponen. Te molesta el queso, no le pones. Si no le hubiera puesto el jamón y el queso, eran los waffles tradicionales, que les puedo poner en el relleno o arriba, algo salado o algo dulce. Porque los waffles normalmente no tienen ni un sabor ni el otro. Son neutros como la masa de crepe. Hoy la voy a perfumar, pero ya cuando la uso, con manteca la dorada, que empecé dorando hoy la manteca noisette, manteca avellana. ¿Y lo verde qué era? Por sabor. Lo verde, un poquito de perejil, alguna hierbita, que sea ahí. Muy bien. Entonces, agarramos. Tengo una waflera eléctrica. Antiguamente las wafleras eran de hierro y hasta cada uno tenía su propio sello en el waffle. ¿Sí? Ah, sí. La marca. La marca, el nombre, el escudo, el nombre del restaurante, la posada, el hotel o lo que quieran. Próximamente acaba de haber uno que va a decir Ariel en su salsa. Muy bien, sí. Ahora, en cualquier momento. Sí. Está llegando. Próximamente. No sabemos quién lo va a vender porque alguno nos va a abandonar. ¿Cómo? Pero Pepo tiene la exclusividad. Pero se agranda. El hombre de postaza. Se agranda o se achica el equipo. Qué duda. Se agranda y se achica. Muta, muta. Cambia, todo va cambiando. Cambia, 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 cambia. ¿Hay problemas entre ustedes? No, problemas ninguno. Si no, mucho, mucho proyecto y bueno, y dudas. Ah, dudas. Dudas, dudas. Pepo. Sí, pa. Vamos a hacer una salsa. ¿Me vas a dar una mano? Sí, dale. Vamos a hacer. Primero, vamos a terminar los waffles salados. Chicos, tenemos para hacer hoy directamente unos waffles benedictinos. Es como un desasuno y quedan súper ricos y siguen de moda desde hace 50 años en el mundo y siguen de moda. Te vas a cualquier lugar del mundo y vas a ver que en el desayuno va a haber algo tipo con huevo poché con diferentes salsas. Bueno, vamos a hacer entonces eso para que lo puedas hacer en casa el domingo para agasajar a alguien, a tu padre o a tu madre. Está buenísimo desayunar huevo, Ari, porque tiene mucha proteína y esa energía que te va dando se va liberando a lo largo del día. Así que siempre es bueno comer huevo. Uno al día no aumenta el colesterol. Bueno, uno por día. No pasa nada. Y si te excedes, no pasa nada. Bueno, esto es una buena idea que él mismo me había dicho. ¿Quién? Mamá y papá de Pochat, el domingo están invitados a la casa de Nachito que les va a hacer este desayuno. ¡Qué bueno! Para homenajearlo, redimirse y decir, perdón por el alcohol, me hizo cosas que yo no quería hacer. Mejor hijo del mundo. Hacerlo tuve que casi darle una mamadera a su mamá de Nacho, en serio, porque estaba destruido. No, lo que dije, ¿qué hice? Tranquilo, no pasa nada. Cosas que pasan. Con este desayuno no pasa nada. El domingo están invitados. De nuevo, benedictivo. ¿Esto tenía vinagre, puede ser? Es que sí. Ah, acá está. Gracias. Bien. No, la receta no lleva vinagre. ¿Empezamos? ¿Nos ubicamos? ¿Quieren que hagamos un huevito poché para empezar? Por favor. Vieron que le puse, tengo agua y qué tengo acá adelante, aparte del agua. Atención. ¿Qué tengo? Agua con vinagre. Un litro de agua con 50 gramos de vinagre estoy recubierto. Perfecto. Entonces, el vinagre va a ser para que el huevo pueda coagularse rápidamente. Entonces, voy a agarrar, ahora lo pongo ahí. Lo mejor no es lo que voy a hacer yo en este momento. ¿Ese es el huevo poché? Esto va a ser un huevo poché. ¿Me casas? Ah, y yo... Espera, perdónenme, voy a cambiar porque me quemo yo. Entonces, agrego el huevo. Ahí está. Ahora empiezo a mover un poquito el agua. ¿Un pastamita? Sí, pero esto es lo que me interesaba decirles. ¿El agua está hirviendo a borbotones? No. No, está casi hirviendo. Entonces, yo lo que quiero primero es que la clara empiece a rodear a la yema. Si acá soy muy brusco, entonces la yema se va a salir. Se va a ir hacia un borde. Ahí empiezo a moverlo, que se vaya moviendo. Y ahí lo voy a cocinar. La intención es cocinar el huevo, cocinar el huevo, sin que la clara coagule. Puedo ponerlo en un bolsito y después volcarlo delicadamente con ese movimiento. Ahí va. Hacer, entonces, que la clara envuelva la yema. El tiempo de cocción son tres minutos. Si lo dejo cinco, hago un huevo duro y al cuete hacer esto. Claro, claro. Sí, porque la verdad que hago un huevo duro. Tanto lío. El potecito es muy útil. Si bien en este caso me quedó mejor el que hice directamente, el pote verificas que no tenga cáscara, que el huevo esté en buen estado, etcétera, etcétera. Por eso es, lo casco en un potecito y después lo agrego. Y la idea es ir moviendo el agua, controlar los tres minutos. No tiene que quedar la clara cruda. La clara se tiene que coagular alrededor de la yema. Y vas moviéndolos, es como los huevos en las olas. El fuego remojo. Exactamente. Ahí está. Ari, ¿y el fuego siempre ahí en bajito? El fuego que no hierva. Tiene que estar, está, miren, mi fuego a mínimo. Tiene que, si hierve, se rompen todos los huevos. Nunca subirlo, ¿no? Al final tampoco. Nunca subirlo. No, 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 no. Nunca tiene que hervir. Son tres minutos. Y te recomiendo que podés directamente agarrar un cronómetro y poner los tres minutos. Claro. Así no anda que me queda bien, que me queda mal. Me cuidás un segundo, ahora los vamos a sacar. ¿Estos para ponerlos? Claro. Tengo agua con sal. Así se mantienen normalmente. Ahí vamos a un minuto más y ya los sacamos. Perfecto. ¿Puedo entonces hacer agua, agua, agua? Voy a hacer una salsa. Esta salsa en la cocina es una de las, por ejemplo, es una salsa de examen. En primera materia de cocina, para empezar a tener destreza, es probable que el profesor te diga, hoy te toca la marluza o la holandesa. Y lo que le interesa es saber cómo fileteas una marluza y cómo haces una salsa holandesa. Perfecto. ¿Sí? O vos decís que sos cocinero, vas a un restaurante, hablas, le gusta al chef o a la persona que te va a contratar, le gusta tu persona, tu forma de pensar y te va a decir, en vez de, bueno, agarró un cuchillo, hacete una salsa holandesa. Por ahí esa es la única prueba que haces. Perfecto. Y ahí se va a ver la destreza, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, después de todo esto, pero que me salga, porque si no, es un quemo. No sé por aquí lo dije. A que come vangal. Vamos. Venga, 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 venga también, venga, que venga el conejo a mirar. ¡Cone! ¡Larga la cebolla! Ahí está. Vamos. Esta es la salsa holandesa que va a empezar a hacer, en cualquier momento. Tiene coronita. ¿Eh? Y el gorro, estabas cortando con el gorro, ¿no? No, por la facha. Bueno, muy bien. Te había... ¿Qué? Contame, ¿el gendarme está de novio en la casa o no? No de novio. Eh... Se han comentado varias cosas el gendarme. ¿Qué cosas? Por ejemplo... No sé si te puedo decir. No, bueno, no lo digas. Sí, decí. No, no digas nada, no, no. Queremos saber. Pero no sé si es el mediodía. Es el mediodía, por ahí lo cuenta un día a la noche. Claro. ¿Te peleó con alguien? ¿Me sacás los waffles? Fíjate si están. Dale, conejo. La mano no me haga jarrito, ¿eh? No se puede hacer mal. Jarrito no me haga, ¿eh? Vamos. Ahí el conejo se encarga de los waffles. Mirá, por si alguno le está diciendo, quiero aprender a cocinar. Miren los huevos follés. Ya están, tres minutos. Mirá acá. Allá, el conejo, ¿cómo están esos? Ya lo sacó. ¿Ya lo sacó? ¿Quieren traerle mezcla? ¿O...? No te romperlo. Sí, tiene, tiene. Ahí está. Bien, chicos, miren. Yemas de huevos tan calientes. Pongo el dedito chiquito y siento que me quema. Si sigo con la cocción mucho, acá voy a coagular a quién. En la yema. Voy a hacer un omelette. Las yemas bien espumosas. A las yemas espumosas les voy a ir agregando manteca. Puede ser en cubitos. Tradicionalmente se agrega la manteca clarificada, que es la manteca que se funde y se le saca las partes blancas y el agua que tiene la manteca propiamente dicho. Y si no, manteca en cubitos, vas manteniendo la temperatura porque es una salsa. Esto es como una mayonesa caliente. Claro. Pero con todo el problema de que las yemas se pasan enseguida y se hace un omelette. Es verdad. Tiene que quedar cremosa. El sabor de la holandesa. De la holandesa. Un poquito de cayena y unas gotitas de jugo de limón. Bien. Salsa holandesa hoy tradicional. La cayena es la pimientita y el ají picante. ¿Cómo va el alumno? Bien, bien, bien. Un groso, un groso. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos. Sano mío. Va a aprender. Exactamente. Podemos aprovechar que está acá el alumno para hacerle... Yo le quiero hacer una pregunta. En cualquier momento lo llevamos. Le quiero hacer una pregunta al conejo. Estamos en la recta final de Gran Hermano. Si te la tuvieses que jugar y decir, quiero que gane tal, ¿quién sería? Nacho. ¿Nacho? ¿Por qué? Porque es el único que tiene un poco más de idea de juego y Marcos va muy bien candidato abajo. a ganarlo, pero está... Marcos, Marcos, es como que... ¿Qué no te gusta, Marcos? No, me encanta, me encanta como persona, como amigo. Su candidato es Nacho. Como amigo, como jugador y personaje, Nacho. Ajá. Y la última. ¿Cuándo? Quiero saber qué opinás de Daniela, porque entró la vengadora. Es Benganiela. Entró y lo fue sacándolo por uno. Te sacó a Coti, te sacó a vos. ¿Cómo tomaste eso? Che, se está quemando esto, ¿no? No, no, no. Che, se está quemando la ura, vamos. Se está quemando, dice. No, todavía no. No, este no hay que darlo vuelta porque calienta de arriba y de abajo. Sí. A Dani. Yo creo que a Dani la inflaron mucho. ¿Quién? ¿Quién? La gente, por ahí, un poco... El cirujano. El jodismo. Entró. Ahí. A ver. Entró. Su culpa, Pochat. Hola. Su culpa. Su madre y su padre también están enojados. Somos tres. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no trajiste? No vino tu novia hoy, Coti. Tenía... La Coti, ¿dónde anda? Que se vaya, que se vaya. ¿A dónde está laburando? Ya labura en el medio. Está de Giorgi. ¿A dónde? De Giorgi. ¿Y por qué usted podía haber venido? No llegaba, no llegaba con los horarios. ¿Cómo que no? Me mandan un remis, que venga para acá. ¿Dónde está? Está de Giorgi. ¿La próxima viene? Listo, sí. Bueno, muy bien. Qué linda es. Miren, me vas a ayudar a llevar... Esta es la salsa. Vamos a montar un postre, una entrada que está buenísima. Miren, ponete un waffle en cada uno. Número dos, nada más para terminar. ¿Vieron que el huevo tiene como unas barbitas? Sí. Normalmente las barbitas se le sacan con una tijerita. Con prolijidad. Y los mantengo en agua con un poquito de sal. Se ve, ¿no? Acá, miren, las barbitas. Sí, sí. Sí. ¿Ya? Ahí. Esto hay que hacerlo porque tiene una textura que no queda buena esa barbita, ¿eh? Muy cosita. Ah, ok. No es que lo hago nada más de manioso. Una vez que están los huevitos, los mantengo en agua. Bien. Suponete que... Atención. Bueno, está todavía tibio. ¡Esto es lo barrio! ¿Qué? ¡Ah! Dice que se le defían los huevos. Es que el chino tenía que estar acá al lado hoy. Ah, no se le llegó el conejo. Bueno, entonces los huevos están en agua. Cuando a vos te llamen, los vas a agarrar. Vamos a agarrarlos. Los huevitos polle. ¿Sí? Los vamos a poner... Póngalos allá un segundito en el agua caliente. Los pones en agua caliente, pero 30 segundos para calentarlos. ¿Sí? Una vez que está eso, vamos a colocar... ¿Los volvés a poner en agua caliente, Ari? Los llevo a agua caliente porque los quiero presentar calientes. Ok. Estas son las cebollas moradas. Están compotadas. Esto, vos decís, ¿todos los platos a la benedictina tienen las cebollas? No, para nada. Ya son algunos cambios. Usted me va a agarrar con esto y póngase lo que usted diga. Un tomatito en el centro, más de uno. Usted lo decide. Ya está para decidirlo. Son los tomates que hicimos juntos. A la coneja. A ver, va. A la coneja debe ser un montón. Se mandó. Hágalo estético. Por ahí, a ver. Mire que arriba va a ir un huevo, ¿eh? Sí. Bueno. Y también vamos a tener palta. Muy bien. Ahí va. Porciones abundantes. No lo vimos cocinando así adentro de la casa de gran hermano, Ari. No, en la casa cocina el pelado, ¿no? ¿O no? O todo. Alfa. Alfa, por eso. Sí, sí, sí. Él. Alfa y Romina, los dos. Alfa. ¿Cocinan bien? O... Paso palabra. No sé qué le queman los waftes, ¿no? No, no. Pero bueno. Lago, casi casi. Este lo vamos a poner así. Vamos a hacer uno más. Uno distinto. Y un... Bueno. Ahora, por ejemplo, vamos, yo le voy a poner el huevilio. Acá está bien. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Rompa. Sin que... Ah. Mire, agarrá un cuchillo. No, la cuchara. Y cortá un huevo ahí. Acá. Cualquiera, el que quiera. Cortálo sin miedo, aunque esté el papel firme abajo. De eso se trata, el huevo caliente, pero líquido. Mirá qué rico. Y entonces, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos esto. Esta es la salsa que tiene un poquito de picante, pimienta, y demás. Vamos a agarrar. Qué rico. Y ahí va la salsa. Me vuelvo loco. Suyo. Ahora los vamos a saltar. Pero puede hacer a Coti. Ya. Le puede hacer a Coti si quiere. Que se vaya, que se vaya. Para mantenerse. ¿Qué le hizo? Voy a decir, el primer día que estuvimos dentro de la casa, después se cocinó una tarta. Sí, ¿la conquistaste ahí? No, no, porque mandé la tarta con la tabla de plástico dentro del horno. No. No, 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 no. ¿Qué haces? No andaba bárbaro, digamos. Lo vas a matar. Bueno, pero... Vas a incertar todo. Pero después no lo dejaron cocinar más. Eso, Cone. Muy bien. La salsa esa no sabe lo que es. Ese es un desayuno re completo, ¿eh? ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Están conviviendo con Coti ahora fuera de la casa, Cone? Mire. No, no. Cone, ché, ¿cuál es sube? Cone. Y le quiero preguntar, me interesa. Miren nada más para decirles, esto cuando llegue a la mesa, la idea es que vos vas comiéndolo y lo vas untando con él. Qué rico. Bueno, ¿sabe cómo es esto? Obviamente. Lo invito a sentarse también a la mesa. Vení, vení con eso. Se sienta, venga, y en un ratito hacemos los chistes para que disfrute. Acá, acá. Una sillita le traemos. Ahora ya viene la silla. Bueno, perfecto. Ahí estamos con Coti. Bueno, chicos, vamos a ir con el matambre, si no les molesta. Sí. Hoy matambre, ahí va, se sienta, cubiertos a la mesa. Vamos. Bueno, empecemos entonces a hacer nuestro plato. Vamos a hacer un matambre arrollado al horno y ese matambre arrollado al horno lo vamos a acompañar con un buen puré. Para este matambre necesito hacer un par de cositas. El arroz. Voy a hacer un arroz al chimichurri. Para hacer el arroz al chimichurri vamos a hacer lo siguiente. Mira, tengo arroz de grano largo. Voy a usar la técnica como cocinan los japoneses el arroz. Primero lo voy a enjuagar. Se enjuaga por diferentes causas. ¿Sí? Porque generalmente puede tener impurezas por afuera, mugre, residuos, según las plantaciones que el arsénico es algo que puede estar. Bueno, diferentes cosas que uno puede enjuagar. Perfecto. Como sea, vamos a enjuagar el arroz dos veces. Bien. Lo lavamos dos veces. Una vez que está lavado, escúcheme porque esto está bueno. Atención. ¿Cuánto tenía de agua, Pepo? Dos sesenta, ¿no? Dos sesenta. Dos sesenta. Tengo doscientos gramos de arroz que lo lavé. Una vez que está lavado lo escurro porque si no al arroz le queda... Yo mido el agua entonces me tengo que garantizar que el arroz no tenga agua pero lo lavé. Una vez que está lavado entonces voy a hacer lo siguiente. Lo dejo un ratito que se escurra. Razones obvias hoy no espero mucho. Colocamos el arroz en el fondo de un bowl o un recipiente. No tiene aceite, no tiene nada pero ahora va a tener... ¿Vieron que el chimichurri tiene ají molido? Sí. Y tiene perejil. Claro. Y algunos le ponen orégano y ajo también. Claro. Lo que no va a tener es el vinagre por hora ni la sal que después lo va a tener en el condimento. Y ahora medí 260 centímetros cúbicos de agua fría y le agrego el agua. Mirá. 200 de arroz lavado y escurrido después y 260 de agua con el perfume del chimichurri. ¿Hasta ahí me siguieron? Perfecto. Bueno, bien, perfecto. Esto entonces ahora sí lo tengo que dejar una hora hidratándose. Pero también les cuento que yo puedo hacer esto, taparlo, porque lo puse en una olla de acero. Porque lo puedo guardar en la heladera y acá mismo lo voy a cocinar. Pero entonces si lo hago mañana ahora lo tapo y lo dejo en la heladera. La diferencia si lo hidrato el día anterior no es que se va a deshacer. Si no, primero yo lo quiero dejar así toma mucho sabor. Las especies, las hierbas secas que puse se hidratan y dan mucho sabor. Y después lo quiero dejar de un día para otro. Esto me da la garantía sobre todo, me da la garantía de que el arroz va a quedar muy sabroso. El tiempo de cocción si lo dejé de un día para otro hidratándose baja. Se va a cocinar en 15 minutos aproximadamente a fuego muy bajito. ¿Se entendió? Sí. Arroz al chimichurri ahora sabés cómo es. Este lo tengo desde ayer para mostrártelo. ¿Ven? Este es el que está desde ayer en agua y así no le agrego agua nada, fuego muy bajito, 15 minutos de cocción. Vamos a agarrar una sartén o dos o lo que sea, Pepo, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltear unos champiñón para el arroz que vamos a hacer ahora en unos segundos. Directamente, agarro, vamos a cortar unos champiñón. ¡Epa! Cuidado. Los voy a filetear, los puedo cortar en cuartos, no hay ningún problema. Vamos a ir agarrando así. Ahí pongo en cocción esto, se viene el desafío de los chistes del conejo. ¡Porto rápido, eh! ¡Pero va a contar solo mini! ¿Qué tal está el plato? Conejo no comió nada, se está cuidando. ¿Qué pasó, querido? Sí, prestando atención. Ah, bueno. Quiere aprender. Ahora sí, está concentrado, ¿no?, con el chiste porque mire que está afilado el mini. Piensa que lo va a derrotar. Es nuestra joya. Le han hecho mucha propaganda, así que, bueno, debe ser. Es bueno, es bueno nuestro mini. Es bueno, bueno, eh. Vio que está atento al chiste, no da bola. Pero el humor cordobés es fuerte, el humor. De alta categoría. Sí, pero el humor. Nos prepara con mucho tiempo. El humor del mini es un humor mezclado entre el peruano y el de zona sur. Y su impronta, su impronta es importante. Es su gracia. Nuestro conejito también acá, eh. Nos enteramos seis y siete meses después. Es que es familiares, ¿no? ¿Qué le pasa que está callado el mini? No, no le dice nada. Está muy concentrado. Cuando está concentrado, hoy, ¿tiene miedo? ¿Tiene miedo? No, para nada. Ah. Para nada. ¿Es cierto que tiene tres chistes preparados por si falla el primero? Sí, hasta cuatro. ¡Apa! ¡Hasta cuatro! ¿Cómo redobla? Cuatro al hilo el mini. Tampoco vamos a estar tres días, eh, no. Vamos. A ver. Ahí va. Bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lo siguiente. Miren, sartén. Esto acá. Matambre, chicos. Matambre y la guarnición un poquito de champiñón. Pongamos fuego alto. Si los queremos por un ratito, por un segundo. ¿Qué? Sí. Champiñón para el puré. Un puré con salsa de champiñón. Sí. Por el otro lado, tenemos, ¿qué es esto? Cebolla morrón. Morrón. Una vez que tenemos la cebolla y el morrón, le vamos a agregar un poquito de ajo, un poquito de sal. Esto sí ya es el matambre. Bien. Esto es matambre el relleno. Cebolla morrón ajo. Lo salteamos un poquito. A la cebolla morrón ajo le vamos a agregar... Atención. Estas son acelgas. ¡Oh! Acelgas blanqueadas, es decir, las acelgas hervidas. Eh, si quieres, la acelga se puede aprovechar el tallo y la hoja. Bien. Freezer. El tallo, cuando, cuando, lo cocinan, lo cocinan más que la hoja, más tiempo que la hoja. Perfecto. Entonces, que esto enseña que los tallos los corto, saco las hojas, pongo las hojas, retiro las hojas cuando están blanditas y después dejo cinco o seis minutos los tallos hasta que quedan tiernos. Bárbaro. Tallos frescos de acelgas son dulces y muy ricos. Uno de estos días les vamos a mostrar de hacer algunas preparaciones. Si no los vas a usar, los picas y los pones con las acelgas. Y está bueno aprovecharlo todo porque son fuente de hierro y ácido fólico y ayudan a prevenir la anemia. Hay que agregarle unas gotitas de jugo de limón o te comes después una naranja, algún cítrico para que ese hierro se absorba mejor. Bien. Guardar como. Buen dato. Buen dato. Buen dato. Saluda a Calum. Buen dato. Guardar como. Buen dato. No, no. Buen dato. Guardar como. Buen dato. Buen dato. Muy bien. Qué malo. Bueno. Ahí, un poquito de sal para todos lados. ¿Vieron? Para el matambre. Sí. Ay, no. ¿Al matambre le quieren poner arvejas? Sí. Sí, sí, sí. Pómenle un poquito. Le puse para que todos estén contentos. Puse cinco o seis. Ahí está. Ahí está. Puse la arveja en el matambre. Gana. Gana. Está bien. Hay que comer legumbres. Esto es arvejas y champiñón para el... Porque se los voy a poner al puré. No van a estar en uno, van a estar él en el otro. Así que no hay problema. Bueno, miren esto. Atención. ¿Qué es? Este es el arroz cuando se enfría. Estamos cocinando uno. Es el arroz al chimichurri. Miren el color que le queda. No era arroz integral. No. Es el arroz al chimichurri con la técnica que les mostré. Queda súper sabroso. Está buenísimo. Más vale que se puede comer caliente. Sí. ¿Este está cocido para hacer una ensalada o esto va a ir en el relleno de qué? Del matambre. De acuerdo. Ari, ¿el arroz queda como el chimichurri? ¿Como el arroz normal o es más durito? No, queda el arroz. Depende, a no ser que lo arruines al cocinarlo. Queda igual que el arroz blanco, pero con mucho sabor. Absorbió el sabor de la mezcla de los ingredientes del chimichurri. Es decir, del ají molido, el orégano. ¿Qué más le habíamos puesto? El ajo, el perejil. El perejil, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Estamos. ¿Cómo está eso? Viene bien, pa. ¿Le gusta? Bien. Pepo dice que sí. Sí, Pepo dice que sí. Acá tengo que ir. Cuidado que después podemos llegar a utilizar más, ¿eh? Y para el crema de leche, para hacer un súper puré. Una bomba. Al champiñón. Compro. Pero ahora quiero que se cocine un ratito y después vamos a condimentar bien esto. Así que no le pongan al puré todavía nada. Muy bien. Estas son las acelgas que ya estaban hervidas. Entonces, tenemos las acelgas. Esto sale del freezer. La voy a poner un segundo. Esto está congelado. Para que baje un segundo la temperatura. ¿Sí? Sí. El chino lo lleva al abatidor, la enfriadora rápida. Ahí está. Ahí. Muy bien. Bueno, conejo ahora se decidió a comer, así que vamos a hacer el chiste. Vení. Vení, vení, vení. Sí, señora. Sí, señor. Se sacó la chaqueta. Acá se arma. Está con todo. Está preparado. Listo. Mire, venga, mini, acérquese. Dele la mano a su contrincante. Juan Carlos, la mano. Perdón, se acerca Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Ah, ¿qué es? Juan Carlos sabe que tenía novia. En las vacaciones la dejó y ya está con otra compañera. Así que... ¿Cómo? Muy bien. Muy rápido. Rápido, sí. Un cambio. Bueno, larga usted. Hoy quiere... Bueno. Larga, Juan Carlos. Familiar, Juan Carlos. Vas a temblar porque son muy buenos, me dijeron, los que tienen. Claro, bien. Acá tenemos... Nosotros tenemos un productor de chistes. Ah, ¿sí? Sí, así que es un productor muy bueno. Es una gerencia. Hay como seis personas que, bueno, después les cuento lo que hacen. Muy bien. Largue usted la cámara. Dos es suya. Bueno, entonces la tres. La tres. Larga lo en segundo, Juanqui. Dale. ¿Por qué en el cementerio no se puede escuchar la música fuerte? ¿Por qué? Porque retumba. ¡Es muy bueno! ¡A ver! ¡A ver! Muy bien, chico. El mini se lo festeja. Humor al límite. A ver, mire la cama a la uno usted. A la uno. A la uno. A la otra. Uno. Vamos. Un cumple. Mirá, le dice, papá, papá, ayer fui a jugar al fútbol y hice tres goles. ¿Y? ¿Cómo les fue? ¿Eh? 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 Perdón. Perdido. 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 ¡Eh! Se olvidó, se olvidó. Se olvidó. Se olvidó. Se olvidó. ¿Qué está haciendo? No, no, no. A su barco. Un papelón. Un papelón. Hoy lo veo nervioso Generalmente lo veo tranquilo ante las camas Pero lo veo su gesto Su movimiento de boca Las patitas que no deja de mover Le tiembla todo Ah, cambia de chico No se vaya a que votar Uno que tenga remate, por favor Algo que entendamos Pero él me tiene que preguntar Uno que nos haga reír al menos Dale, pregúntele ¿Toc, toc? ¿Qué? Talanda ¿Talanda? ¿Sí? ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! Pero yo tampoco podría ser ¿Qué talanda tendría que decir? A ver, de nuevo ¿Quién es? Talanda ¿Qué talanda? Bien, ¿y usted? Pegó en el palo y entró Disculpen las molestias ocasionadas Creo que es como que A ver, es como que le secó un penal Y el arquero está vendado Y atado Que la única forma de errar Es pegarle al arquero Fíjense Porque todo suyo ¿Quién le dijo? ¿Vos tenés uno también? Primero vos Ah, se picó Se picó Vamos, con él Uno suavecito A todo gordo Dos suavecitos Suavecitos Sí, sí, temprano Había dos amigos Y uno lo invita al otro A una selva Dice, gordo ¿A qué quería la selva? Dice, vos acompáñame Dice que hay una selva Que está buena Bueno, entran a la selva El gordo, viste Va primero así Se hace el que sabía todo No sabía nada No sabía nada Se la encuentran En veinte caníbales No Los agarramos a caníbales Los atan De pie de mano A la olla Al flaco Lo habían puesto en una olla Lo estaban haciendo La pomadarola Y el gordo en la olla Al lado, viste Y venía un caníbal Se arrima así Agarra Probaba la sopa Y le pegaba al gordo Probaba la sopa Y le pegaba al gordo ¿Pero por qué? Y el caníbal que estaba al lado Le dice ¿Por qué le pega al gordo? Pasa y dice Que el gordo Se está comiendo las papas No es fácil No Tratemos bien a los invitados Pero tenés otro Después tenemos que hacerle la comida Así Después tenemos que hacerle la comida Pero Dele Rebotó la pelota ¿Tiene uno más picantón? ¿Usted se lo puede hacer? Porque de última Bueno Yo digo ¿Y qué tengo que ver? Cuando me llame Yo me tengo que ver Trajeron un invitado Conejo estás nominado Es para usted todo Imagínese que está en la casa Hablando cualquier No ¿Sabés qué? No, no Vamos a hacer uno Un poquito más Un poquito más Un chiste fulminante Vamos Dos amigos más ¿Quieres mandar un saludo? Algo Voy a mandar uno Sí, sí Por eso Yo tengo un bar En Cabrera Un bar En Cabrera Allá en Bueno Así que le mando un saludo A todas las cocineras En el pueblo Bueno Un beso a todos Allá en Cabrera Un beso enorme Un beso Un beso Un beso Un saludo Ahora sí Vamos Volvemos Dele Dos amigos más Otros amigos El gordo y flaco No, no, no Estos eran dos amigos Eran dos amigos Dice uno al otro Che, dice ¿Vos sabés qué? Mi intriga dice ¿Cómo casas cocodrilo? Yo quiero ir con vos Casas cocodrilo Dice ¿Vos querés que yo te enseñe Casas cocodrilo? Sí Si esta noche dice Tráete Un tarro de dulce leche Un tarro Y ganite conmigo Yo te enseñe casas cocodrilo Alején a los chicos Llegado Estaban los dos así Dice Bueno, ese ¿Cómo hacemos? Dice Vos observa Agarra el tarro de dulce leche Lo abre Agarra con la mano Se unta en todas Sus partes íntimas ¡Oh! ¡No! Vos no pediste, Ariel No Ay, qué miedo Se unta en todas Sus partes íntimas Al dulce de leche Al dulce de leche Se prende al dulce de leche Pasados los 5 o 6 minutos ¿5 o 6 minutos? Sí, bueno Vos cuando vas a pescar, no pesca Y nos vas a tener que tirar Y esperar un ratito Al otro la quería así, Vival Saca la linterna ¡Pam! El cocodrilo en la cabeza Chanta el cocodrilo Muerto el cocodrilo Le dice ¿Viste? ¿Viste cómo se casa el cocodrilo? Le dice ¿Querés probar? Sí, dice Pero no pegué tan duro Con la linterna ¡No! ¡Chau! 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 ¡Chau, conejo! Gracias, eh Gracias, gracias Gracias Bueno, muy bien ¿Qué deseas? Desayune Coma Vuelva a la casa Ya va para allá Córdoba Bueno, vamos Listo Hoy no Hoy vamos a directamente A trabajar con esto ¿Eh? ¿Vieron cómo sale la grasa? Me gusta Salió fácil Había una cosita Pero no nos va a alcanzar Ah, ok Chicos Esto es un matambre Para hacerlo La grasa La vamos a retirar El matambre No es que es de mala calidad Porque tiene grasa El matambre Tiene que tener grasa Es decir Aproximadamente De lo que pese el matambre La mitad va a ser grasa Mirá Así que Entonces Esa grasa Sí Cuando la miramos Normalmente debería ser Vieron que acá aparece Yo dejamos un poquito Para que vean Sí ¿Te parece como si alguien Hubiera agarrado una vela Y hubiera chorreado? Sí Esta grasa tipo vela De esta manera Este formato De la grasa Está buena para el matambre Cuando compras un matambre Que tiene la grasa amarilla Poquita cantidad Huecos y demás Grandes posibilidades Que quede Durango Si lo haces en la parrilla Entonces Tenemos el matambre Yo hoy voy a Vamos a tratar De usar Dos matambres Para hacer El matambre Arrollado al horno Bien Entonces Para hacer el matambre Este ya lo tengo limpio Ahí va Ahí va Me gusta ahí Perfecto ¿El lado de la grasa Va para adentro? Bien Buena pregunta Si lo que cuido Es el aspecto Del matambre Cuando lo presente Va para adentro Si lo que quiero es Lo hago al horno Y demás Y también Lo que podría hacer También es dejar La grasa hacia afuera Para que se dore mucho Y quede doradita Ok Pero la grasa Igual esté adentro O afuera Se va a fundir De la misma manera Así que no va a haber Problemas con eso Una vez que tenemos Ahí el matambre Le voy a poner Sal Ajo Acá cada uno Lo que quiera ¿Se acuerdan Que hicimos unos Vegetales salteados? Sí Bueno El arroz al chimichurri Más Los vegetales Los vegetales Sin arvejas Bien Acá le puse Dos arvejas Ahí va Pepo le pone Sal al matambre Yo tengo Unos huevitos Le voy a poner huevo Como la cocción Va a ser prolongada Para que asarlo Y tiernizarlo La temperatura Va a llegar adentro Así que no hay Ningún problema Con poner los huevos Bárbaro Esto La mitad no le gusta La mitad sí Perdona lo que no le gusta Unas aceitunas Negras Qué rico Entonces Nos gusta a nosotros Buen sabor Ya le puedo poner Si quiere un poquito Más de orégano Ají molido Está Juanca afilado Qué cuacito Perejil fresco También Y ahora Nuestro relleno Qué pinta tiene El arroz Está el huevito Distribuimos De esta manera Quieren ponerle Como es de acelga Saben lo que le queda bien Un poquito de nuez moscada Que no sería tradicional En el matambre Pero le podemos poner ¿Les pongo o no? Sí Ponele ¿No les molesta? No, para nada Es moscada Bueno, ok Qué original el arroz Adentro del matambre Nunca probé Y esto es típico De la cima De la cima Que es La tapa de asado Por ejemplo Rellena Claro Ah, y le voy a poner Un poquito de queso rallado Rico ¿Te la hacía tu abuela Esta receta, Ari, a vos? Mi abuela Hacía cima Y hacía matambre Pero no este Hacía el matambre Tradicional hervido Ah No lo hacía luego Muralla de huevo Ari, una cosa Con respecto a las carnes Que se habló tanto Hubo una intoxicación Ah, sí, eso Muy importante la semana pasada En casa Quédense tranquilos No hay una recomendación oficial De no consumir carne Ni achuras Pero sí hay que tener cuidado Con que las carnicerías Donde compramos Estén habilitadas La cocción sea la correcta Sí, lavarse bien las manos Y además evitar La contaminación cruzada Que es Nunca mezclar crudo con cocido De esa manera Podemos comer seguro Sin intoxicarnos ¿Sí? Bueno, muy bien Perfecto Buena aclaración Está bueno ¿Quesito? Sí El carnicero Si no estaba preocupado Dice, loco ¿Qué pasó? Voy a buscar a la puerta Al canal Sí Hay que tener esos cuidados ¿Les molesta Que les pongo un poquito De queso activo? Ya no me molesta nada ¿Qué queso es? Dijiste Este era activo Activo Mirá lo que es eso No iba a decir la palabra Para que no queden dudas Que está relleno Ahí está Mirá lo que es eso Quién pudiera Si no te digo Que a tus brazos Bueno Este se quiso Se me salió un huevo Se fugó ¿Qué quiere que le diga? No te vayas A otra Se acordará A otra persona Puede pasar Puede pasar Bueno Fue un accidente Mejor acomodar Son cosas que pasan Hay mucha gente A la que se le escapa Ahora no se va a escapar Colas Entonces Si se escapa Ajuste el elástico del short Perfecto Y a otra cosa Ahí va Bueno Este simple así Un lacito Se los muestro Voy a hacer Cada tanto uno Listo ¿Cómo es la vuelta? A cogote A cogote ¿Te gusta cogote? Mire Como un lazo Giro Mire Giro Hago esto Y me voy ¿De acuerdo? Sí Bueno chicos Para terminar Porque no tengo mucho tiempo Voy hasta el extremo acá Una vez que está Podría poner los nudos Más cercanos Y demás Pero la idea Va a ser la siguiente Una vez que está ahí Nudito Y se va al horno Como voy a asarlo En el horno El papel film Queda Presión Igualo Perfecto Y ahí va Horno Tiempo de cocción Dos horas Treinta En el horno A 160 grados Perfecto ¿Se acuerdan El puré? Sí Bueno Miren el puré ¡Oh! Champiñón Champiñón Arvejas Ya condimentadas Sal, pimienta Y nuez moscada Dale Metele Pepo Perejil fresco Pimienta Alguien agarre Una cuchara Para probar ¿Le hace falta algo? Un poquito de sal Dale Ahí va A ver No te habrás pasado Con la sal ¿No? No ¿No es moscada Le pusiste más? Yo no le puse nada Estoy corriendo como Un poquito más A ver ahora Muy rico ¿Está rico? A ver ¿Te gustó o no te gustó? Miren esto ¿Se acuerdan El arroz Que les hablé 14 minutos De corción Al chimichurri? Es este El que hicimos Que yo hoy les mostré Acá sale Un lorcito Al chimichurri Impresionante ¿Se ve? Sí ¿Ven que se desgrana Sin problema? Sí Bueno Arroz al chimichurri Ahora lo sabés hacer Como guarnición Para acompañar un guisito Para comer Para lo que quieran Ahí lo estás viendo Excelente Ladies and gentlemen Señoras y señores Llegó el cohete De matambre A ver cómo quedó Qué lorcito rico Hay Vamos a hacer una cosa Cortémoslo A ver cómo está ¿Le parece? Oh, está tierno ¿Se ve? ¡Oh! Esto en gran hermano No lo comí ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué minda! Ahí ¡Bueno! ¡Bueno! Miren del fin Miren Conejo Gracias por venir Espero que la hayas pasado bien En la próxima Lo volvemos a esperar ¡Jurecito! ¡Ay, qué rico! ¡Mirá! ¡Jurea champiñón! ¡Qué lindo! ¡Qué troce, maestro! Mirá lo que es eso Está caliente Por eso uno ve que se deshace ¿No? ¿Se ve? Me quiero tapar ese matambre La recontra, ve De quien se abría el amor Mira al sol Muy bien ¡Ah! ¡Eso! Muy bien Matambrito Gracias a Dios Gracias a todos Gracias, Ani Ahí está Mañana nos volvemos a encontrar Ya están las noticias Ahí están Gracias, gracias Gracias, gracias Hasta mañana ¡Adiós! 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 ¡Adiós!